Música Le hacen su carta a un rey mago Tox con el regalo de sus sueños y el rey mago Tox lo compra. Elegimos esa comunidad por una cuestión de afectaciones por sismos y por ser un grupo en pobreza, vulnerable, ante las situaciones causadas por los desastres naturales. Música La gente que entra y que da un rey mago Tox se ha entrenado, es gente que repite el año que entra y el año siguiente, y el siguiente. Es gente muy buena que está trabajando con nosotros. Llevan eso un poquito de responsabilidad social a una actividad. Entonces salen muy muy sensibilizados. En esta comunidad pues sí fueron como los más afectados. Entonces volver a verles la sonrisa a un niño y verlos como vuelven a creer en que hay unas personas que pueden hacerle sus sueños realidad, para mí me llena. Y estoy muy feliz de pertenecer a esta empresa que es Tox, que nos dé la oportunidad de acercarnos a ellos. Música Llegué y vi una cantidad de chamacones hermosos, esperanzados de recibir un juguete pues porque muchos de ellos ya no tienen casa, están viviendo bajo una lona, sin condiciones de una casa normal, ¿no? Entonces el que hayan recibido un regalo pues un momento de alegría después de que en el sismo haya sido algo trágico, pues qué bueno es estar participando en esto, ¿no? Cuando salí del plantel fue cuando me percaté la desgracia que había. Muchas casas caídas y entre esas estaba la niña. Y la casa se empieza a hundir, la losa se cuelga y las paredes se colapsan. Entonces, estamos durmiendo en una lona en el patio de la casa porque pues la casa está en construcción. Y ahorita llego y me encuentro con esto. Es una realidad. Los niños tienen reyes el día de hoy. Los reyes magos si llegaron muy a tiempo, pues si existen, pues me puse a llorar de la emoción. Porque pues ver la carita de mi niño pasmado, este, casi se le salían los ojitos al ver, pues su bicicleta. Y feliz. Todos somos mexicanos, ya merecemos estar mejor este año, que realmente sigamos con este espíritu de ayuda y de amor por México, porque somos increíblemente geniales los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.